Vamos a hablar de las alteraciones del fondo de ojo en la diabetes mellitus. La diabetes mellitus afecta a un 4% de la población mundial y en Estados Unidos es la primera causa de ceguera entre los 20 y los 74 años. En los países desarrollados, la retinopatía diabética causa el 12% de todas las cegueras y es la causa de ceguera más frecuente en la edad laboral. El daño orgánico es por complicaciones originadas a alteraciones microvasculares, cuyo origen es la hiperglucemia. Hay tres alteraciones importantes, la nefropatía, la neuropatía y la que nosotros nos va a ocupar que es la retinopatía. El primer factor de riesgo de la retinopatía es la duración de la diabetes. Raramente se desarrolla retinopatía antes de los 5 años de su inicio o antes de la pubertad, pero el 5% de los enfermos del tipo 2, de la diabetes tipo 2, ya la presentan al hacerse el diagnóstico y en muchos casos incluso se hace el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 a partir de un examen oftalmológico en el que se aprecia la retinopatía. A los 10 años de evolución de la diabetes, el 50% ya presenta retinopatía y a los 30 años, el 90% de las personas con diabetes presentan retinopatía. Otros factores de riesgo es el mal control de la glucemia, la hipertensión arterial, el embarazo, el presentar hipilipidemia, la obesidad, la anemia y el fumar aumenta el riesgo y la gravedad de los daños. El daño de la diabetes a nivel ocular, la retinopatía diabética, es un daño progresivo que nosotros vamos a comentar ahora y existen diferentes clasificaciones para de alguna manera catalogar este daño. De todas las clasificaciones existentes vamos a utilizar esta que os propongo aquí a la derecha que es una clasificación muy sencilla y muy práctica y que durante muchos años nos ha servido para comunicarnos con los compañeros de otras especialidades, como por ejemplo endocrinología o medicina de familia, a los cuales se les remite de forma habitual los informes oftalmológicos sobre la retinopatía diabética. Fundamentalmente, en cualquier clasificación vamos a encontrar dos grandes grupos de signos, la retinopatía diabética no proliferativa y la retinopatía diabética proliferante. Dentro de cada uno de estos dos grandes grupos vamos a encontrar diferentes subclasificaciones en función del grado de severidad y que podéis ver detallados en esta misma diapositiva a la derecha. La retinopatía diabética no proliferativa va a presentar todos los signos que están aquí enumerados y que de alguna manera están compendiados en la foto que podéis ver. Estos signos son los microneurismas, los macroaneurismas, las microhemorragias, los exudados duros lipídicos o lipoideos, los exudados blandos o algodonosos, el aumento de la tortuosidad venosa que puede llegar al arrosariamiento venoso, el escape de contraste venoso tardío visto en la geografía fluorescénica, las anomalías microvasculares interretinianas y por último la isquemia parenquimatosa que va a ser la puerta que abra al paso de la retinopatía diabética proliferante. Cuando acabemos de estudiar los signos de la retinopatía diabética no proliferante os mostraré nuevamente esta fotografía y veremos en ella casi todos ellos. Solamente nos faltarán aquellos que necesitemos una angiografía fluorescénica para verlos como es el escape de contraste venoso tardío o la isquemia parenquimatosa. Los microneurismas es el primer o de los primeros signos que vamos a ver en la retinopatía diabética. Estos son dilataciones vasculares de tipo sacular y se ven como puntos rojos redondeados que podemos ver en la diapositiva a la derecha señalados con las flechas. Sus bordes son lisos y nítidos debido a que el borde está formado por la pared vascular y ésta se aprecia de forma lisa y la podemos ver de una manera nítida. Pueden ser arteriales o venosos y pueden tener un área de isquemia subyacente o adyacente al microaneurisma como podéis ver en la foto inferior de una angiografía fluorescénica señalado con la flecha roja en la cual un microaneurisma está rodeado por una pequeña zona isquémica. Normalmente las paredes del microaneurisma son paredes más adelgazadas, algo debilitadas, pero sanas, aunque pueden tener fallos y pueden dejar pasar fluido y provocar edema o pueden romperse y provocar hemorragias. Los microaneurismas pueden permanecer en el tiempo o pueden llegar a desaparecer. Puedes ver en el fondo de ojo un microaneurisma en una zona y más adelante no encontrarlo. Si desaparecen, generalmente lo hacen por trombosis del microaneurisma. La mejor manera de ver un microaneurisma es en la angiografía fluorescénica. En ella, el microaneurisma aparece como pequeños puntos hiperfluorescentes en el fondo de ojo. Aquí podéis ver dos angiografías fluorescénicas centradas en polo posterior, sobre todo en la zona macular, en la cual se aprecian múltiples microaneurismas. No os sorprendáis de que cuando hagáis una angiografía, veáis muchos más microaneurismas que en un fondo de ojo del mismo paciente. Y esto es debido a que es mucho más difícil identificarlos en el fondo de ojo de manera directa debido a que son rojos, al lado de vasos sanguíneos, venas y arterias también rojas, y con un fondo de ojo más o menos rojo. Los microaneurismas pueden, algunos de ellos, ganar bastante tamaño y convertirse en un macroaneurisma. Este va a ver aumentados los defectos del microaneurisma y se va a romper con muchísima más facilidad, por lo que los macranurismas suelen provocar hemorragias. Como podemos ver en la foto inferior izquierda, señalada con la flecha roja. Aparte de la facilidad en su rotura, tienen también aumentada la permeabilidad, por lo que dejan escapar mucho fluido y generan edema. Es frecuente que este edema vaya a provocar una corona de exudados duros a cierta distancia alrededor del macroaneurisma. Esa corona de exudados duros se le llama corona circinada. Como os digo, generalmente está producida por un macroaneurisma o también puede estar producida por un conjunto de microaneurismas exudativos o por uno o más macroaneurismas. La corona puede ser completa, como veis en la foto derecha superior señalado con la flecha verde, o puede ser una corona circinada de exudados incompleta, como la foto inferior derecha, en la cual podemos apreciar también dos microaneurismas en ella. Otro signo muy característico de la retinopatía diabética no proliferativa son las microhemorragias. Estas se van a situar entre las capas de la retina, por lo que serán intrarretinianas. Como es una sufusión sanguínea, va a adquirir cualquier forma y se le llaman también en manchas, porque es como en mancha de tinta. Como os digo, va a tener diferentes formas y los bordes son irregulares. Se diferencian así de los microaneurismas que al estar separados por la pared vascular su borde es regular. Sin embargo, la hemorragia, como es una sufusión sanguínea, vamos a encontrar que el borde puede tener cualquier forma y desde luego nunca va a ser regular. Por otra parte, los bordes del microaneurisma eran bordes nítidos, porque también estaban contenidos en la pared vascular. Sin embargo, los bordes de la hemorragia no son nítidos, son difuminados, porque la sufusión sanguínea tendrá diferentes grados y se va a distribuir en el borde como un degradado. Habrá una zona que habrá más sangre e irá desapareciendo esa sangre hasta en un sitio en el que no haya nada de sangre. Pero entre esos dos puntos habrá un degradado de ese borde. Por lo tanto, el borde es irregular y difuminado en la hemorragia. En la angiografía fluorescínica, las hemorragias se ven como manchas de color oscuro en las cuales no hay fluorescencia. Eso es debido a que la hemorragia tapa la fluorescencia subyacente de la coroides y de la retina. Hace un efecto cortina tapando esa fluorescencia, por lo que aparecen como zonas, como manchas, oscuras. Aquí podéis ver dos angiografías fluorescínicas en tiempos diferentes. La primera muy inicial, la segunda en tiempos tardíos de la fluorescencia. Pero en ambos tiempos podéis ver estas manchas, que hay muchas, pero yo os he señalado algunas, con las flechas. Se ven esas manchas oscuras. La presencia de exudados duros, lipídicos o lipoideos corresponde a dos hechos que lo provocan. El primero es la rotura de la barrera hematorretiniana y el segundo es la alteración del flujo axónico. Esto va a traer como consecuencia que haya un edema retiniano crónico y un acúmulo por depósito de sustancias de desecho. La rotura de la barrera hematorretiniana va a provocar que de los vasos escape mayor cantidad de fluido y va a provocar un edema que ha de ser característicamente crónico y no solo va a salir fluido, sino que va a salir otras sustancias que se irán acumulando. Además, esto empeora al haber una alteración en el flujo axónico, ya que el flujo axónico sería en parte también responsable, contribuiría a disminuir ese edema retiniano, a evacuar fluido y al mismo tiempo a retirar esas sustancias que se están acumulando. Por lo tanto, ambos contribuyen a que haya el edema y que se acumulen sustancias de desecho. Uno porque contribuye a que se formen y el otro porque contribuye a que no se evacúen. En la composición de los exudados duros encontramos sobre todo lipoproteínas y otros lípidos y macrófagos. Se sitúan en la capa retiniana plexiforme externa y tienen una coloración amarilla brillante. Sus bordes son irregulares y nítidos. Este tipo de exudados tienen una larga duración e incluso pueden tardar años una vez ha desaparecido la causa que los produce. En las fotografías podéis ver en la superior los exudados duros a gran aumento y en la inferior como se aprecian en el conjunto del polo posterior. Los exudados blandos o algodonosos son debidos a un edema retiniano agudo provocado por una isquemia brusca del parénchima retiniano que han sido originados por un infarto y una necrosis de la arteriola terminal que irriga este territorio edematoso. Sus bordes son irregulares y difuminados. Esto último los diferencia de los exudados duros en que el borde era irregular pero nítido. La coloración es blanco-amarillenta-blanco-pálido lo cual también ayuda a diferenciarlos del exudado duro. De hecho, en la fotografía veis esa diferente coloración ya que os he marcado el exudado blando con la flecha verde y exudados duros con la flecha azul. El exudado blando desaparece con mayor rapidez del exudado duro en cuanto desaparece el edema retiniano y la cronología puede ser de días o de algunas semanas. En este paciente con retinopatía diabética podéis apreciar la diferencia entre los exudados duros y los exudados blandos. Exudados duros tenemos aquí en mayor cantidad, hay más y distribuidos en más sitios y están señalados algunos con la flecha verde y exudado blando algodonoso tenemos uno en la parte superior señalado con la flecha azul. El edema macular diabético es la presencia de fluido de edema y exudados lipídicos en la zona macular. Es la causa más frecuente de disminución de acudeza visual en el paciente diabético. Su diagnóstico se realiza por el examen de fondo de ojo o de la retinografía, por la angiografía fluorescénica o por la tomografía de coherencia óptica que es la que nos va a dar un mejor resultado ya que podemos incluso cuantificar el edema, medirlo y diferenciar si esa presencia de fluido es un fluido subretiniano o intrarretiniano o presencia de quistes. En la fotografía hemos rodeado la mácula con la circunferencia verde y veis que dentro de esa circunferencia se aprecian exudados duros, lipídicos o lipoideos y es más difícil de ver pero también hay presencia de edema retiniano. En esta fotografía también podéis ver la diferencia entre los exudados duros marcados con la flecha verde y el exudado blando marcado con la flecha azul. Aquí podemos ver un caso de un paciente con diabetes mellitus, retinopatía diabética y edema macular bilateral. Vemos otra retinografía a mayor aumento de la zona macular de un paciente con diabetes mellitus, retinopatía diabética y una presencia de fluido importante en la mácula junto con hemorragias y exudados duros. Otro edema macular diabético. Aquí podemos ver la expresión del diagnóstico del edema macular diabético. A la izquierda arriba en color podéis ver una retinografía con otro edema macular diabético muy parecido a los anteriores que hemos visto. En la foto inferior izquierda podemos ver cómo se apreciaría la extravasación de contraste acumulándose en la zona macular producidas por el edema macular diabético y en la derecha tenemos la tomografía de coherencia óptica en la cual sí que podemos ver de una manera magnífica el edema macular. En primer lugar vamos a ver una retina engrosada que ha aumentado su grosor y su tamaño. En segundo lugar vamos a ver señalado por la flecha rosa un desprendimiento de la retina neurosensorial por acúmulo de líquido entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario retiniano. Con la flecha marrón vamos a ver una separación de las capas intrarretinianas por un edema de retina bastante extenso que va a separarnos las propias capas retinianas y con la flecha roja superior vamos a ver otra imagen muy típica del edema macular que son los quistes intrarretinianos el edema macular quístico. Normalmente los vasos retinianos tienen una tortuosidad fisiológica tortuosidad que varía de una persona a otra. El aumento de la tortuosidad venosa lo vamos a valorar si en un mismo individuo existen vasos venosos como los que aparecen en la retinografía marcados con flechas. En ellos vemos que la tortuosidad tiene unos ángulos mucho más abruptos y unas curvas muchísimo más sinuosas que hacen que estos vasos sean muy diferentes al resto de las venas del mismo fondo de ojo. Este es un signo de mal pronóstico en la retinopatía diabética y nos debe de poner alerta. El grado máximo del aumento de la tortuosidad vascular venosa sería el arrosariamiento venoso que tenemos en esta diapositiva marcado con las flechas. Como vemos en estos dos casos adquiere una gran curvatura hasta hacer un círculo que imitaría a un collar o un rosario. El escape de contraste venoso que se aprecia en tiempos tardíos de la angiografía fluorescénica es un signo también bastante característico de la retinopatía diabética no proliferativa en etapas avanzadas. Este signo nos muestra el compromiso vascular y la afectación de la permeabilidad de las paredes venosas. Los territorios hipoperfundidos van a mostrar isquemia y esta isquemia va a provocar la liberación de factores quimiotácticos de crecimiento vascular que va a hacer que los vasos proliferen. Estos vasos que han proliferado en zonas hipoperfundidas se denominan anomalías microvasculares intrarretinianas, AMIR. Aquí en la fotografía marcada una flecha verde podéis ver un AMIR. Es muy fácil distinguirlo de los vasos normales ya que son muy sinuosos y presentan numerosos microaneurismas. La pared del AMIR es normal aunque algo más frágil y puede funcionar como un vaso solo o puede contactar con AMIR desde otros territorios haciendo schuns arteriovenosos. En esta angiografía tenemos rodeados con círculos dos AMIR. Que la pared vascular de estos vasos sea normal hace que, como vemos en esta angiografía, apenas haya escape de contraste. Esta es una de las características que lo diferencian de los neovasos que veremos más adelante. En esta angiografía vemos una zona del parénchima retiniano situada entre el Ecuador y la periferia tremendamente hipoperfundida con una grandísima isquemia. Observar la tremenda proliferación de AMIR que hay en toda la superficie retiniana. En esta retinografía vemos representada la mayor parte de los signos de la retinopatía diabética no proliferativa. Con las flechas marcaremos uno de cada tipo. Con flecha verde microneurismo con flecha blanca hemorragia intrarretiniana o en mancha con flecha azul hemorragia en astilla con flecha negra exudado duro con flecha magenta exudado blando y con flecha amarilla una mir. La isquemia la podemos ver muy fácilmente con la angiografía floresteínica. En ella podemos ver el parénchima retiniano hipoperfundido podemos ver la profundidad de esta hipoperfusión y podemos ver la extensión de la misma. Aunque hay más áreas en esta fotografía de esta angiografía floresteínica os he marcado cuatro áreas claramente hipoperfundida. En esta otra angiografía vemos una retina claramente hipoperfundida con grandísimas áreas de hipoperfusión y lo que es peor que esta hipoperfusión y esta isquemia afectan a la mácula marcada con la flecha verde. En esta otra angiografía que hemos ampliado de manera notable la zona macular podemos ver una clarísima isquemia macular marcada con la flecha verde. En ella vemos una falta de fluorescencia total en la zona macular y un aspecto en espículas de esta zona macular hipoperfundida. La isquemia macular es la principal causa de ceguera legal en el paciente diabético ya que causa una pérdida visual permanente e irreversible. El edema macular sería la primera causa de pérdida de visión en el paciente diabético aunque puede ser reversible y con tratamiento puede recuperar vista y la isquemia macular es la primera causa irreversible de pérdida de visión en el paciente diabético. La retinopatía diabética proliferante comenzaría donde acabó la retinopatía diabética no proliferante en la isquemia parenquimatosa. Esta es la que ha abierto la puerta al paso de la retinopatía diabética proliferante. Esta se va a manifestar en un principio por la neovascularización con la aparición de ramilletes de neovasos en la papila o extrapapilar. Estos ramilletes de neovasos van a fracturarse, van a romperse con facilidad haciendo diferentes tipos de hemorragias. Depende de la cantidad de sangre podría ser una hemorragia prerretiniana o una hemorragia vítrea. Por otro lado estos vasos que crecen en el espacio vítreo o que crecen en la superficie de la retina necesitan soporte y forman membranas membranas fibrosas con lo cual aparecerán membranas vitiorretinianas fibrovasculares y estas membranas vitiorretinianas fibrovasculares tienen un comportamiento cicatricial y tienen cierta tendencia hacia la contracción por lo que traccionarán sobre la retina al contraerse y producirán un desprendimiento de retina traccional y en algunos casos este desprendimiento de retina traccional pueden traccionar con tanta fuerza que al final lo que acaban es rompiendo la retina y producen un desprendimiento de retina traccional y reumatógeno. Los neovasos crecen en ramillete y estos ramilletes están formados por decenas e incluso centenares de vasos nuevos que crecen juntos. Esto los diferencia del amir que es un vaso ramificado. Otra diferencia con los amires es en la pared vascular. En el amir la pared vascular es normal sin embargo el neovaso tiene una pared muy alterada. Es una pared muy frágil que se rompe con facilidad produciendo hemorragias severas y también es una pared que incluso no rompiéndose tiene grandes fenestraciones que dejan escapar gran cantidad de edema a los tejidos. De hecho es muy difícil por no decir imposible el ver un neovaso en la angiografía fluorescénica y esto es debido a que nada más llega el contraste al neovaso el neovaso deja escapar y forma una nube blanca una nube de hiperfluorescencia de todos esos neovasos dejando escapar el edema que es incapaz eres incapaz de poder ver esos neovasos debido a la gran fluorescencia que provoca. De hecho fijaros en estas fotografías los neovasos de la fotografía inferior izquierda se ven con bastante claridad los neovasos de la fotografía inferior derecha no se ven con tanta claridad porque ya hay membranas y esas membranas fibrovasculares los esconden y por otra parte hay ya alguna rotura en la parte superior y hay una hemorragia vitrea. Fijaros también en la fotografía de la angiografía la fotografía superior en la cual ya no aparecen neovasos ahí es imposible ver neovasos y eso que está hecha inmediatamente ha recibido los neovasos el contraste pero nada más llega el contraste el contraste sale al exterior rodea los neovasos y pide verlo por lo tanto es muy característico el ver estas grandes hiperfluorescencias en el fondo de ojo cuando existe una retinopatía diabética proliferativa por la presencia de estos neovasos. Estas tres fotografías corresponden a neovascularización papilar. En esta retinografía vemos neovasos extrapabilares están señalados con las dos flechas verdes observar de la flecha superior izquierda que es una formación neovascular en sábana que cubre y se distribuye por la superficie de la retina. Este es el mismo caso anterior y es una angiografía de campo amplio en la cual con flecha verde tenemos marcado el neovaso que hemos visto anteriormente. Como veis ya no puedes ver los diferentes vasos que se ven en la retinografía y se ve como una mancha blanca y eso que estamos en las fases tempranas del angiograma a medida que el angiograma transcurra seguirá llenando todavía más de contraste al igual que los otros neovasos que aparecen ya de forma incipiente en las diferentes ramas vasculares de este fondo de ojo. Con flechas magenta tenéis zonas de isquemia parenquimatosa importante Los neovasos se rompen con facilidad y forman hemorragias severas En un primer término estas hemorragias pueden estar contenidas por la hialoides posterior y se sitúan entre la retina y la hialoides posterior Es frecuente que este tipo de hemorragias puedan tener un nivel superior plano como la de la fotografía Observar también que por encima del nivel encontraréis un vaso retiniano con un aumento de la tortuosidad venosa que ya habíamos comentado antes que era un signo de mal pronóstico En esta retinografía vemos otra hemorragia pre-retiniana o también llamada retrohialoidea Estas hemorragias pueden ser tan severas que no puedan ser contenidas por la hialoides posterior y rompan la hialoides posterior y entonces el espacio vitreo se llena de sangre lo que formará una hemorragia vitrea En esta fotografía veis una hemorragia vitrea con coágulo superior y restos de coágulos y turbidez con la parte inferior porque es una hemorragia pequeña pero una hemorragia vitrea grande va a ser aquella que el paciente no vea nada ni tú tampoco el observador tampoco podrá ver nada porque el ojo estará lleno de sangre y no podrás ver en absoluto nada del contenido del fondo del ojo Esta es otra retinografía de una hemorragia vitrea más densa sobre todo en su porción infero izquierda en la cual ya no es posible percibir nada de las características del fondo del ojo Este es el último ejemplo de hemorragia vitrea en el cual vemos en la porción izquierda una hemovitrea muy densa y en la parte derecha podemos ver una hemovitrea menos densa que aún permite ver ciertos aspectos de la papila En estos casos para ver qué está ocurriendo en la cámara vitrea es necesario hacer una ecografía arriba a la derecha vemos una ecografía de un vitreo normal y abajo a la izquierda vemos una ecografía con múltiples ecos densos dentro de la cámara vitrea debido a una hemorragia vitrea y en la parte posterior se aprecia también un desprendimiento de retina Las membranas vitreo-retinianas están formadas por tejido conectivo que forman el soporte y el andamiaje de los neovasos por lo que en unión con ellos hacen una membrana fibro-vascular Estas membranas fibro-vasculares se anclan al vitreo y se anclan fuertemente a la retina y tienen tendencia a la contracción cicatricial por lo que traccionan de la retina produciendo desprendimientos de retina En la foto podemos ver membranas vitreo-retinianas hemorragias y desprendimiento de retina Aquí podemos ver otra membrana vitreo-retiniana sobre la arcada vascular temporal superior A los pacientes con retinopatía diabética proliferante a los cuales se les hace tratamiento fotocoagulador como en este caso las membranas pueden evolucionar a una desaparición de los neovasos y quedar una membrana fría estática que permanece aquí sin traccionar a lo largo del tiempo Las etapas más avanzadas de la retinopatía diabética proliferante es el desprendimiento de retina En este caso podemos ver un desprendimiento de retina con un pliegue retiniano desprendido con una tremenda proliferación neovascular de superficie Al fondo ese reflejo rojizo es una hemovítria Otra retinografía con un desprendimiento de retina pliegues de retina desprendidos totalmente recubiertos por una proliferación neovascular en sábana Un último ejemplo de retinopatía diabética proliferante en el cual podemos ver hemovítria membranas vitreoretinianas neovascularización y desprendimiento de retina Existen múltiples estrategias para el tratamiento de la retinopatía diabética Una de ellas es el láser focal que podemos ver en la fotografía a color inferior izquierda El láser macular fotografía superior derecha La panfotocoagulación inferior derecha La crioterapia La terapia intravitrea con antibillef o dispositivos de corticoides podemos ver la técnica en la foto central inferior O la vitrectomía en los casos complejos de retinopatía diabética proliferante La terapia